El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la super poli. Dalo por hecho. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.